¡Uy! 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 Una santa más que uno sabe en las barrieras y en las malas voy a servir a mi Dios No son el cerebro conmigo el mismo Dios en este Espíritu yo digo ¡Uy! En Cristo nunca me hará en la barriera hablo con Cristo todo lo puedo por eso a Cristo de hoy, Él nunca mide distancia, Él no conoce derrotas, por eso a Cristo de hoy ¡Bienvenido a Cristo! ¡Sinisto a Cristo! ¡Sinisto nunca pudiera, más con Cristo todo lo puedo! ¡Por eso a Cristo le voy! ¡Sinisto nunca pide a instancia! ¡Y él no produce derrotas! ¡Por eso a Cristo le voy! ¡Viva Cristo! ¡Nunca Dios, nunca podrá un pobre diablo, más con Cristo vivo! ¡Sinisto Cristo vivo, más con Cristo! ¡Por el diablo muerto! ¡Sinisto Cristo vivo, más con Cristo! ¡Sinisto Cristo vivo, más con Cristo! ¡I tube, más con Cristo! ¡Nunca Dios, nunca podrá un padre muerto! ¡Sinisto Cristo vivo, más con Cristo! ¡Gracias!